Lo que se sabe sobre el intento de robo contra Laura Sarabia, directora del DAPRE. La funcionaria, mano derecha del presidente Petro, dijo que uno de sus escoltas fue herido. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Laura Sarabia, mano derecha del presidente colombiano Gustavo Petro, denunció este viernes 5 de julio que sufrió un intento de atraco y uno de sus escoltas fue herido por un disparo en un brazo. En horas de la mañana, uno de los integrantes de mi esquema de seguridad resultó herido en medio de un intento de atraco. Recibió un impacto de bala con arma de fuego en uno de sus brazos. Estamos atentos del parque médico. Afortunadamente está fuera de peligro, indicó Sarabia este viernes en un mensaje publicado en su cuenta de equis. Esta semana también se conoció que el esquema de seguridad de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, sufrió un ataque, aunque se desconoce si fue un atraco o un atentado. Cuando el vehículo asignado a su protección fue impactado por un disparo en una avenida de Bogotá, con dos de sus escoltas dentro. La directora del DAPRE, quien tiene rasgo ministerial, ha sido protagonista de varios episodios polémicos en el gobierno de Petro, como la semana pasada cuando el presidente denunció que fue hospitalizada en cuidados intensivos, después de que la prensa denunciara que su hermano supuestamente ha aprovechado su posición para hacer denuncias. La periodista Mara Jimena Dussal insinuó que Sarabia, quien es la puerta de acceso al presidente que maneja su agenda y gestiona, con quien habla o se encuentra Petro, mandaba a los empresarios que querían hacer negocios con el gobierno a hablar con su hermano, quien les exigía el 30% de comisión de cada negocio. Sarabia estuvo envuelta en el 2023 en un escándalo que provocó su sabiduría del gobierno después de que se conocieran interceptaciones ilegales a su niñera, Marelli Mesa, que fue sometida a un polígrafo sin orden judicial tras el supuesto robo de una maleta en la que había unos 7 mil dólares. El caso escaló y acabó implicado al entonces embajador en Venezuela Armando Beretti, que fue muy cercano a Sarabia y a Petro durante la campaña. Entonces se volvió más oscuro cuando la prensa reveló los audios que Beretti envió a Sarabia, en los que con un tono vulgar y amenazante le pedía un puesto más importante del gabinete y la amenazaba con revelar secretos que podían enturbiar a ella y Pedro. Sin embargo, poco tiempo después los dos volvieron al gobierno. Benedetti con un embajador ante la favor Roma y Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social de PS, desde donde entonces pasó luego al DAB, que maneja los asuntos de presidencia.